Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todo, me volveré de hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré Resistiré